Debido a las intensas lluvias pronosticadas para las próximas horas en Granma, las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial, en reunión efectuada la víspera, enfatizó en las medidas establecidas en los planes de reducción de desastres. Hay medidas que son inmediatas en el primer escalón de la protección. Y estamos hablando de trasladar personas hacia establecimientos que han sido conciliados o quizás instituciones para la protección de la población cuando todavía en la vivienda no hemos aplicado las medidas de protección. Cuando en la propia comunidad, que es este nivel más inmediato para la protección a la población, tampoco hemos estado conciliando cuáles serían esas medidas. La protección de los recursos. No hay por qué esperar, no hay ningún gasto adicional que en los establecimientos productivos o de prestación de servicios, lo que haya que hacer para asegurar un medio, para asegurar un bien, para asegurar un recurso. Y este hecho, la mercancía que en un almacén, que en una bodega, que en cualquier lugar, nosotros tenemos que aislarla del suelo, del piso, tenemos que elevarla, montarla en un par, a partir de otra medida que adoptemos, eso no depende de nada, que no sea de la acción nuestra. Y son de las cuestiones que de forma inmediata tenemos que estar revisando. La mayoría de los municipios granmenses reportan lluvias, siendo las más significativas en zonas montañosas y del litoral sur. Aquí está modelado y está en los planes cuál es la población que se puede afectar aguas abajo de la presa. Y hoy se les han estado trasladando alarma desde municipios, que la población que está aguas abajo de la presa no se afecta por el manejo que tiene el embalse y demás, y todas las operaciones que corresponden a personal especializado. Municipios como Río Cauto y Manzanillo representan un peligro potencial por su situación geográfica, saturación de los suelos y escurrimientos provenientes de las montañas. Especialistas del Centro Provincial de Pronóstico y de la Defensa Civil insisten que la protección de comunidades costeras y propensas a inundaciones, así como las embarcaciones y recursos materiales, constituyen las principales acciones a ejecutar ante la situación meteorológica que se avecina. Sheila Aguilera, Sara Brito y Kendri Meriño Oliveira, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.